La buena vibra, no hay que echarla a sal, buena vibra, buena vibra. Vamos a los sultanes que arrancaron su serie con triunfo ante el equipo de Bacardo Laguna. Van, pero mira, buscando la cima del standing de la zona norte y ahí la llevan. Ándale pues, vamos a verlo. Caliente regresó al Palacio Sultán, la explanada de Barragán, recibiendo a los aficionados al béisbol. Un vuelo que tal vez no se veía prometedor, Laguna, equipo del sexto lugar de la zona norte, pero que llegaba motivado por tumbar de la cima Monclova, en frente de sultanes, quienes ya preparan sus maletas para el juego de estrellas. Arrancaban las acciones en el diamante, pero no sería hasta la segunda entrada que un racimo de carreras abría el marcador. Cuatro para la novena de casa, dos más en la siguiente. Sí, apenas el tercer capítulo, con seis en contra de cero. Los de Lino Rivera intentaron reaccionar, sin embargo esas dos carreras eran una respuesta estéril. Los de casa sumaban tres más, vaqueros con una loza de nueve en contra, medio juego y aún faltaban más. ¡Adiós! 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 Chris Robertson como héroe al bat, logrando conectar un sencillo, un doble, un triple y un guelabardas. Factor importante en las 15 carreras que se daban en esta victoria. Este miércoles, el segundo de la serie, dio un homenaje para Paola Longoria. Pedro Caballero, Televisión Deportes, Monterrey.